4, 3, 2, 1, 0, ¡Bienvenido Campus Party Salvador! Es la feria de la tecnología que se realiza por primera vez en El Salvador, Campus Party 2014. Fue inaugurada anoche y concluirá el próximo domingo. Estamos convencidos que El Salvador cuenta no solamente con la infraestructura de primer nivel, sino con el personal humano, esa capacidad técnica que ahora aquí podemos evidenciar. Se darán a conocer en el mundo entero todo el talento de El Salvador que tenemos en el ámbito de tecnología, innovación, creatividad y el emprendimiento. Se convierte en una ventana al mundo de la tecnología y de las oportunidades para desarrollarse en este campo. Y las caras que yo compartí con ellos cuando yo les dije eso, las estoy viviendo con cada uno de vosotros, cada vez que os doy la mano, cada vez que os veo. Y eso es la mayor satisfacción para nosotros, ver a vosotros felices, ver a los apasionados de la tecnología vivir y vibrar con nosotros. Enhorabuena y muchas gracias a todos vosotros. Sois los protagonistas, vosotros. Jóvenes, ustedes están dando un gran ejemplo a nuestras sociedades, superando fronteras geográficas y culturales al desarrollar colectivamente nuevas capacidades tecnológicas y crear comunidades de conocimiento de avanzada. Las expectativas son grandes para los participantes. Aprender algo en los talleres o fortalecer un área en la cual nosotros no estemos muy capacitados. Ante todo, poder aprender todo lo que nosotros podamos y también exponer los trabajos que nosotros hacemos. Bueno, aquí seguir aprendiendo de hecho porque a nosotros nos gusta bastante lo que es más conocimiento. Somos bastante curiosos en ese sentido. Más de 2.500 participantes conocidos como campuceros se encuentran aquí, compartiendo conocimiento, tecnología y conociendo lo novedoso de la era de la cibernética en Campus Party 2014. Con imágenes de Juan Castellanos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.